Juntos Pase todo lo que pase, en las buenas y en las malas, continuar es lo importante Simple queda algún mañana, para comenzar de nuevo Siempre juntos, siempre amantes, no hay lugar que no se alcance Amor, 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 abrázame No me dejes ni un momento, ven, abrázame Todo puedo soportar, menos el estar así, lejos de ti Ayúdame a vivir Amor, 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 abrázame Lo demás no importa nada, ven, abrázame Todo puedo soportar, menos el estar así, lejos de ti Ayúdame a vivir Música Juntos, poco a poco, paso a paso Remontando la corriente, continuar es lo importante Simple queda algún mañana, para comenzar de nuevo Siempre juntos y amantes, no hay lugar que no se alcance Amor, 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 abrázame Amor, 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 abrázame Amor, 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 abrázame No me dejes ni un momento, ven, abrázame Todo puedo soportar, menos el estar así, lejos de ti Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Amor, 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 abrázame Amor, 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 abrázame Amor, 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 abrázame Lo demás no importa nada, ven, abrázame Amor, 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 abrázame Todo puedo soportar, menos el estar así, lejos de ti Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Lejos de ti Ayúdame a vivir 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 Gracias.